¿Cómo estás, Lorena Ruiz? Muy bien, gracias. ¿Por qué pensaste así como emocionarte, Lorena Ruiz? Ya sé quién me habla y me da mucho gusto. ¿Quién te habla, Lorena Ruiz? Genio Lucas. A tus órdenes. Ay, muchas gracias. No sabes cómo le agradezco esta llamada. En diciembre del 2022, mi hija de 17 años sufrió un derrame cerebral. Eso la llevó a los cuidados intensivos. ¿Qué le pasó a una muchachita de 17 años? ¿Cómo le puede pasar un derrame cerebral? Así es, muy difícil porque mi hija toda la vida había sido sana. Estaba en su senior year de high school, era una cheerleader muy activa, cantaba en el coro de la iglesia. No se imagina a una hija maravillosa. Y una noche le duele la cabeza y en la madrugada le da un derrame cerebral. ¿Qué es un derrame cerebral? ¿Qué pasa con una persona cuando le da un derrame cerebral, Lorena? Pues cuando yo la encontré, ella estaba en el baño y cada bañaba en sudor, su color de piel muy amarillo. Y me despertó porque la oí querer vomitar, pero a la misma vez oí un grito horrible que jamás escuchaba. Lo que le pasó es que le reventó como una vena en el cerebro. Uy. Y inmediatamente hablamos a la ambulancia porque yo le hablaba a ella y nada más su lengua estaba hecha a bolas, no me podía contestar. ¿Qué desesperación en ese momento? No se imagina eso. Como padres, como madres, lo peor que puedes mirar a tus hijos así. Y en cuanto llegamos al hospital, pues nos dijeron que era un derrame y que la tenían que entubar inmediatamente si queríamos salvarle su vida. O sea, ¿la tuviste en un hospital por dos meses? ¿Cómo te cambia la vida drásticamente? Ahora tu hija tiene que continuar con terapia física. ¿Esto pasó hace cuánto tiempo, amor? Este diciembre hizo un año. Hace un año, dos meses. Desde entonces tiene terapias los cinco días de la semana. Cuando ella despertó, tuvo un coma más de dos semanas. Cuidados intensivos, tres semanas. Cuando despertó, no tenía movilidad todo su lado derecho. Y no podía hablar. Lo que más le afectó fue su... para poder hablar. Habla claro, pero su vocabulario es muy limitado. ¿Ella es en la escuela ahorita? Solamente va a la escuela como una hora, hora y media al día porque tuvo que volver a empezar a aprender a leer, a escribir, a contar. ¿A qué hora se regresa? Ahorita está en la casa, pero solamente la lleva a la escuela como de once a dos. ¿Y tú estás trabajando ahorita? No. Desde que ella se enfermó me quedé en la casa para cuidarla porque se ocupa de cuidados de todo a todos. Y gracias a Dios va muy bien. Le puedo decir que yo la veo aliviada. No lo está. Pero como miramos a mi hija y como está ahorita, es un gran milagro de Dios. Y su meta de ella es ir a la universidad. Ella quiere poder ayudar a los niños en el hospital. Antes quería ser consejera de high school y ahora cambió que ella... ...y quién la llevó más en el hospital y es lo que ella quiere ser. Y nada más esta semana fui a la universidad porque la habían admitido tres universidades antes de enfermarse. Y estamos en un proceso de programa para niños deshabilitados a ver si lo puede lograr. Pues mira Lorena, hoy 28 de febrero del año 2024. El show más familiar de la radio en español. Ante tanto sufrimiento, ante tanta tristeza que has pasado por un año. Quiero que te lleves a tu hija y a tu familia a Disney por una cortesía del show más familiar de la radio en español. ¡Felicidades Lorena! Hemos elegido tu carta para que tú y tu hija vayan y disfruten de este lugar mágico, maravilloso. Y que por un momento puedan olvidarse de esos problemas de salud con los que carga tu niña. Muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Y qué bueno que hay programas y personas como usted que erigen a las personas que realmente lo necesitan. Porque desde que estaba en el hospital ella nos dice que quiere ir. Pero en el hospital cumplió los 18 años, entonces el Make a Wish Foundation ya no lo aceptó. Pero es algo maravilloso que Dios siempre sabe cómo y cuándo llegan las cosas. Pues hoy llegaron, gracias a Dios, como tú lo dices. Y qué bueno que nunca has perdido la fe, porque eso es importante, estar más que nunca cerca a Dios. Y a usted amigo Radio Escucha, que tiene a un hijo postrado en una cama de un hospital o en casa enfermito, que Dios, el doctor de doctores, le regrese su salud.